Música Bienvenidos a Come Bien. Hoy os traigo una receta facilísima. Una receta que hacía mi madre cuando mi hermana y yo éramos pequeñas y nosotras dos ayudábamos a elaborarla. Se trata de bolitas de nuez. Para hacer estas bolitas de nuez necesitaremos leche condensada, galletas, nueces, fideos de chocolate y coco rallado. Para comenzar, trocearemos las galletas y las pondremos en la picadora. Es más cómodo hacerlo así que meterlas enteras, porque si no, no nos entrarían todas y nos quedarían trozos grandes. Las trocearemos hasta que quede un polvo bien finito. Trocearemos de forma que nos quede así. Si queda algún trocito, no pasa nada. Dentro de las bolitas será agradable encontrarlo. Lo añadimos al bol y vamos a trocear el resto de las galletas que nos quedan. A continuación, vamos a trocear las nueces en la picadora. Las nueces no necesitamos que queden tan pulverizadas como la galleta, porque siempre es agradable encontrarse esos trocitos dentro de las bolitas. Una vez que la tenemos bien molida, la agregamos a donde ya teníamos las galletas anteriormente. Nos ayudamos de una lengua para aprovechar todo el producto que nos haya quedado en la picadora y no desperdiciar ni un poquito. Pero la cuchilla no hace falta. Ahora, agregamos la leche condensada. Lo que nos va a servir la leche condensada es de unión para mantener compactas las bolitas. Aprovechamos todo y mezclamos bien. Queremos que nos quede una masa bien homogénea y que nos quede tanto nueces como galleta por partes iguales en cada una de las bolitas. Si vemos que nos ha quedado algún trozo grande de galleta, como por ejemplo este, lo podemos retirar. Y movemos muy bien hasta que quede todo muy bien homogéneo. Si necesitamos, nos podemos ayudar de una espátula de madera, que siempre será más cómodo que con una espátula semirrígida como son las de silicona. La verdad es que es un postre muy facilito. Incluso podemos pedir a los nenes que tengamos por casa que nos ayuden. Como veis, no tiene ninguna complicación. Y aunque no tengáis ninguna experiencia en cocina, os podéis atrever con ellas porque siempre vais a tener un buen resultado. La verdad, yo lo he mezclado con una espátula de madera, pero en realidad como mejor queda. Y como más cómodo es, es mezclándolo con las manos. Ahora, a continuación, vamos a hacer bolitas de este tamaño. Este es el momento más divertido de todos en el que podemos pedir ayuda a cualquiera que esté por casa. Dejan de incordiar y nos ayudan a hacer bolitas. Me acuerdo que a mi hermana le encantaba este proceso porque ella, entre bolita y bolita, cogía masa y a la boca. Entonces, era la más feliz del mundo. El fruto seco que estamos utilizando hoy es nuez. Podemos utilizar cualquier otro fruto seco. Pero, en realidad, las nueces nos aportan muchísimas propiedades que algunos otros frutos secos no nos aportan. Como el omega 3, que es súper importante. Es un ácido graso que nuestro propio organismo no produce, entonces se lo tenemos que aportar de alguna manera. Y con las nueces es una forma ideal. ¿Veis el tamaño? Que sean todas más o menos parecidas. Hechas a mano no te van a salir todas iguales, pero lo más parecidas posible. Bueno, y aquí tenemos una muestra. Tenemos mucha masa para continuar, después terminaremos de hacerlas. Pero ahora, para que vosotros veáis, las rebozaremos tanto en fideos de chocolate como en coco. Las podemos bañar en coco o fideos de chocolate o en cualquier otra cosa. Las podemos bañar en galleta molida. También las podemos bañar en anisetes, fideos de colores. En cualquier fruto seco molido también queda bien. Y le estaremos dando un toque personal. Si por cualquier cosa la masa se nos quedase un poquito seca, podemos darle un toquecito de leche condensada por fuera a las bolitas. Así se nos adherirá mejor cualquier cosa con las que vayamos a recubrirlas. Es conveniente no manipular demasiado los fideos de chocolate, ya que con el calor se nos pueden deshacer entre los dedos. Entonces, no quedará nada bonito. Y una vez que ya hemos terminado de bañarlas, las serviremos donde las vayamos a presentar. Bueno, pues ya tenemos listas nuestras bolitas. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a emplatarlas. Colocaremos las bolitas oscuras en las cucharitas blancas para que haga más contraste. Las podemos colocar así en cucharitas, o también tenemos la opción de colocarlas en cápsulas como las de las trufas. Quedan igual de bien presentadas. Y aquí tenéis estas deliciosas bolitas de nuez presentadas. La verdad es que son deliciosas y gustan tanto a pequeños como a mayores. Y os dejo con un pensamiento. El de hoy será de Voltaire. Dice lo siguiente. Decimos una mentira y a fuerza de repetirla terminamos creyéndonosla. Un abrazo, os espero en el próximo programa. Muchas gracias. 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 Gracias.